... Se trata de un nuevo centro de atención integral del adolescente. Tiene que ver con... Bueno, la pospandemia generó muchas preocupaciones vinculadas a la salud mental, a la problemática de adicciones, y en eso el municipio tiene que dar respuestas a los nuevos problemas que van teniendo nuestros jóvenes en materia de salud. También es importante destacar que esta es una propuesta que surge a partir de una iniciativa del Consejo Local de Infancia. O sea, es muy importante escuchar a nuestras instituciones que nos plantearon la necesidad de que el municipio brinde atención en materia de salud mental y de adicciones a nuestros jóvenes. Así que con este equipo de más de 15 personas, vamos a poder receptar todas aquellas cuestiones que provengan de nuestros CAFIS, de nuestro centro de atención primaria, de las instituciones de Tigre, y brindarle la atención adecuada a las problemáticas que nos plantean los jóvenes. Obviamente que esta es un área dura, un área que tiene que ver con problemáticas que afectan directamente a los jóvenes, pero también es importante la promoción, la cultura, el deporte, de la integración de nuestros jóvenes en nuestros espacios públicos, distintas propuestas que tiene el municipio a la hora de brindarle a la juventud no solo atención, como es en este caso, sino también posibilidades de realización personal.